Tener siempre absolutamente claro y meriendo cuál es tu público. Si haces bien tu canal, ellos llegan y van a querer seguir demandando ese contenido. Tener el trabajo bien organizado y para tener un camino bien definido. Demostrar cierto punto de emoción en aquello que transmites. Cuanta más resolución, mejor. A Nuevas Caras les va a costar más poder empezar a cobrar algo de dinero para poder subsistir. Este tipo de canales de YouTube, canales de viaje, es conseguir sponsors, conseguir patrocinadores. Yo quiero que la gente de verdad lo vea y por eso lo hago yo creo un poco más de calidad. Que te guste lo que haces, tuiteando o compartiendo o generando contenido. Que la creatividad se fomente y avanzar, avanzar como sociedad. ¡Gracias!